Incluir a todos en el desarrollo, garantiza Gaudiano durante cuarta entrega de sillas de ruedas. Villa Hermosa, Tabasco, a 24 de mayo de 2017. El presidente municipal, Gerardo Gaudiano Rovirosa, y la presidenta del voluntario DODIF Centro, Jimena Martel Cantú, realizaron la cuarta entrega de sillas de ruedas a personas de escasos recursos, siendo esta acción de gobierno un ejemplo de los esfuerzos que la administración municipal hace por un centro más incluyente e igualitario. Teniendo como sede el gran salón Villa Hermosa, del parque Tomás Garrido Cannaval, al cual acudieron este miércoles las niñas presidenta por un día, del Centro Educativo Integral Nº 2, Estefanía Tosca Romero y Ana Mayo Montejo, el edil capitalino sostuvo que la única forma de convertir a centro en un municipio fuerte y desarrollado es teniendo una sociedad próspera, consolidada, con igualdad de oportunidades y verdaderas soluciones. Hoy entregamos 200 sillas de ruedas, que en números suena simple, pero en términos reales significa 200 soluciones de movilidad y 200 familias beneficiadas. Hay que sumar e incluir a todas las personas en el desarrollo, las grandes obras son importantes para la vida de la comunidad, pero también son las acciones que parecen pequeñas pero ayudan a las personas a vivir mejor, indicó en presencia de regidores y el empresario Alfredo Cobo González, representante de la Fundación Telmex. Gaudiano Rovirosa destacó que la entrega de sillas de ruedas no se trata de un esfuerzo solo del ayuntamiento, sino que en el camino se han sumado mujeres y hombres altruistas que comparten esta mística de servicio, contando en esta cuarta entrega con el apoyo de la citada Fundación. Hemos emprendido una forma distinta de gobernar, con una visión incluyente, donde se van adhiriendo los diversos sectores a la sociedad civil, contribuyendo con ideas y con acciones, aseguró el primer regidor de centro, en presencia de Ernesto Cortés Montalvo, director del DIF Centro, y Dolores Castellanos Padilla, dama voluntaria. En su oportunidad, Jimena Martel Cantú, presidenta del voluntariado DIF Centro, resultó que la misión de este organismo es favorecer todos los días la igualdad de oportunidades y la inclusión social, en consonancia con la administración municipal que encabeza su esposo Gerardo Gaudiano, que está haciendo siempre la tarea de gestionar apoyos e impulsar programas que beneficien directamente a la gente.